Otra vez en el camino, en el frío y la soledad, la tristeza inunda mi corazón, solos mi camionero. Va muriendo el atardecer, la tristeza inunda a mi corazón, las pampas vacías y muy frías son, solo en mi camión viajando voy. Va llegando el anochecer, tristeza y angustia hay en mi interior, mi coquita y mi cigarro con pañazón, solo en mi camión cantando voy. Transportista soy señores, bailo en Villa Dolores, cuídame en el camino, señor de la exaltación. Transportista soy señores, bailo en Villa Dolores, en transporte pesado internacional. Fuerza transportista. Transportista soy señores, bailo en Villa Dolores, señor René Vázquez Turqui, señora Nelly Castillo de Vázquez, señor Manuel Tosejón Flores, y señora Zucarcia de Tosejón. Internacional transportista es pesado, pesó, 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 pesado. Fuerza mi transporte pesado internacional. Internacional. Ja, 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 ja. Internacional. 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 Llevo el corazón en el volante Sacrificada profesión Es el ser transportista Todo el día en las carreteras Haga solo, haga frío Siempre vamos adelante Soy feliz viajando a todas partes Pero me duele el corazón Lejos de mi familia Todo el día en las carreteras Haga solo, haga frío Siempre vamos adelante Así es la vida del transportista Tristeza y alegría Así es la vida del transportista En el camino Así es la vida del transportista Tristeza y alegría Así es la vida del transportista En el camino Fuerza transportista De la gestión 2018 Al señor Sergio Aro Lima A la señora María de Aro Al señor Beto Flores Morales A la señora Irene Sanga Bautista Al señor Antonio Llanos Agatia Y a la señora Elizabeth Tenorio Pacheco Internacional transporte pesado Pesó, 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 pesado Fuerza Morano Terá internacional ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja!